hola qué tal amigas y amigos cómo están en esta oportunidad les vamos a presentar un tema número 5 con respecto al tema cultural esto que ustedes están viendo acá a continuación es un set para un té de hierba mate esto lo usan mucho personas extranjeras que llegan acá venezuela pero que realmente esta bebida proviene de américa del sur específicamente de uruguay paraguay argentina pero que como cosa rara acá en venezuela no tienen el hábito de tomarlo y me he dado cuenta que muchas de las personas preguntan cada vez que observan bebiendo esta hierba preguntan por el contenido de ésta a que la vamos a explicar un poco de qué se trata primeramente para tomar esta bebida hace falta un vaso un filtro que es donde va colocado acá la hierba y el filtro que es lo que aspira el líquido para que no succione la hierba esta es una cucharilla pequeña para colocar azúcar el agua que está en esta tetera está caliente a un nivel a punto de ebullición el agua está sumamente caliente pero no hervida ese es el secreto primeramente entonces una vez que ustedes tengan el agua caliente a esa temperatura ustedes el primer paso a seguir es colocar la hierba verdad dentro del vaso hasta que llegue a un nivel de la mitad del vaso aquí estamos colocando no me ayuda mucho la cucharilla porque es pequeña pero aquí vamos esto lo estamos haciendo con la finalidad de que las personas que tengan curiosidad por saber ya tengan una idea cómo se prepara y cómo se hace es muy muy bueno se los recomiendo es muy digestivo diurético muy recomendado para eso personas que padezcan de los riñones esto es un producto muy esencial contiene cafeína a que le estamos colocando el agua lentamente verdad se espera un poco y luego se coloca la tetera el filtro se coloca el filtro y listo está listo para ser tomado este producto contiene cafeína pero no tanto como el café esto tiene un contenido un poco menos esto lo puede conseguir este producto lo puede conseguir en tiendas que vendan comidas árabes alimentos árabes ahí ustedes pueden conseguir este producto esta tetera también la venden allí el azúcar es común conseguirla y bueno este utensilio puede ser cualquier otro tipo un recipiente normal pero está aquí podemos apreciar uno bien bonito que está hecho en vidrio y esto se toma varias veces no solamente una vez o sea que este vaso usted después que lo toma vuelve a servir el agua con el azúcar y aproximadamente le rinde para unos 10 vasos aproximadamente muy sabroso muy recomendable la presentación del mate de la hierba mate viene en varias varias marcas una marca muy recomendada y que mucho se consigue aquí en venezuela es la siguiente ya se la vamos a mostrar acá tenemos la representación de la hierba mate medio kilo un aproximado cuesta de entre tres a cuatro dólares es económico con respecto al café esto también tiene por cierto cafeína pero es la mitad de cafeína que pudiera tener el café algo que me llama la atención que es muy bueno acá dice libre de gluten muy recomendado también para estas personas que son diabéticos aquí acá está la tabla nutricional vean cuánto cuánto posee de energía carbohidratos proteínas azúcares sodio hierro magnesio vitamina b vitamina c cafeína contiene 0 66 miligramos acá lo tienen se los recomiendo saludos